¡Suscríbete al canal! Así que he aprovechado, ya que el vídeo anterior es de hace bastante tiempo, además de corto y con poca información, para hacerlo más extenso y de mejor calidad. Hoy enfrentamos a la viuda negra contra el escorpión amarillo. Ambos son letales, pero ¿quién saldría ganador en una pelea salvaje? Veamos de qué son capaces, qué habilidades posen e intentemos descubrir al ganador. Comencemos por la viuda negra. Sin duda alguna, si te preguntan por una araña peligrosa, te viene el nombre de la viuda negra a la cabeza, y es que esta araña es posiblemente la más famosa del planeta. Estas arañas son de unos 4 centímetros de longitud. Son arañas medianas con un diámetro de 6,4 milímetros y pesan alrededor de un gramo. Son de patas bastante largas en comparación con su cuerpo. La más conocida es la clásica viuda, de color negro por todo el cuerpo a excepción del abdomen en el que tiene un dibujo de color rojo. Pero esa es la imagen clásica, también las puedes ver de color marrón claro, oscuro, anaranjada y amarilla. Son arañas tranquilas, a las que les gusta estar ocultas debajo de rocas, hojas, etc. Su método de caza es bastante sencillo, ya que el trabajo sucio lo hace su telaraña, la cual es la que atrapa a las víctimas. Una vez caen en ellas, la viuda va a por la víctima y la enreda en su tela, para que no escape. Esta araña aprovecha todo de la víctima, y para ello lo que hace es inyectar unas enzimas que se encargan de disolver el cuerpo de la víctima. La característica por la que esta araña es tan famosa es sin duda su veneno. Se dice que es 15 veces más tóxico que el de la serpiente cascabel. Y además que es mortal para las personas. Esto, aunque cierto, no es así en todos los casos. Ya que si se administra a tiempo el antídoto, no morirá la víctima. Aunque sí sentirá los efectos del veneno. Los cuales son dolores musculares, náuseas, mareos y dificultad al respirar. Aunque no vamos a enfrentar a la viuda negra con una persona, comentar los efectos es importante para saber que es capaz de hacer este veneno. Y cabe decir que aunque es rara la muerte por una picadura de esta araña, en el caso de niños, ancianos o personas con problemas de corazón, el riesgo es muchísimo mayor. Así que conviene estar lejos de estas pequeñas armas letales. Ahora pasemos con el rival, el escorpión amarillo. Este es sin duda uno de los escorpiones más temidos que hay. Esta familia de escorpiones son especialmente peligrosas para las personas. Incluso en inglés le llaman Death Stalker, que significa vigilante o acosador mortal. Sabemos que son de color amarillo. No le han puesto el nombre por nada. Aunque tienen más colores en su cuerpo. Tienen unas rayas horizontales de color gris y naranja. En la cola también podemos ver un segmento oscuro, aunque esta característica también la tienen otros escorpiones. Su longitud es de entre los 30 a los 77 milímetros. El promedio sería de unos 58. Y su peso es de 2,5 gramos. Viven en zonas áridas, con temperaturas elevadas. Pueden ocupar madrigueras de otros animales, incluso estar debajo de escombros. Estos animales son cazadores. Comen desde lombrices, algunos tipos de arañas, cien pies, hasta otros tipos de escorpiones, incluso de su misma especie. Gracias a los pelos sensoriales que tienen en las patas, detectan a las presas. Mientras ellos están escondidos, para asestar el ataque mortal. Primero agarran a la presa con las pinzas para someterla. Después viene el veneno. Que en el caso de este no es un veneno normal y corriente. Va cargado de neurotoxinas. La picadura es muy dolorosa, pero para personas sanas adultas no es mortal. Estos animales solo se suelen ver amenazados por otros escorpiones, ya que si escasea la comida no dudarán en el canibalismo. Aunque también tienen un rival, el cien pies, que gana muchas de las batallas contra el escorpión. Aunque esto da para otro versus. Una vez dicho esto, ¿qué pasaría si se enfrentasen? Pues bien, es conocido por mucha gente que hay ciertos vídeos que muestran peleas de animales encerrados, peleando por sus vidas. Pero además de ser una crueldad, no sirve para nada, ya que no es lo mismo eso a que se enfrenten de manera salvaje, con todo el entorno a su disposición y con la posibilidad de huir. Para los que ya conocen este canal, sabéis que no subo ese tipo de contenido. Aquí solo intentamos adivinar quién sería el ganador de hipotéticas batallas en el caso de que se puedan dar de forma salvaje. Y las que no, tenemos que darle a la imaginación. Aclarado esto, vamos con el combate. Para empezar, es difícil que estos animales se enfrenten, ya que suelen estar escondidos esperando a sus presas. El combate se basaría en que los contendientes intentarían inyectar su veneno lo más rápido posible, e intentar evitar que el otro también se lo inyecte, ya que si eso pasa, el combate acabaría con ambos muertos. El escorpión, con las pinzas, podría intentar cortar patas de la viuda, ya que de primeras ésta estorpe fuera de su tela de araña. Y si encima le corta alguna pata, lo tendría más fácil para aceptar con el aguijón. Mientras tanto, la viuda intentaría inutilizar las pinzas o el aguijón con su tela de araña. Yo creo que en probabilidades de victoria, el escorpión sería el ganador. ¿Y esto por qué? Pues para mí, el escorpión tiene una coraza por su cuerpo que hace que la araña tenga que atacarle directamente en la cara. Y para esto, tiene que atravesar las pinzas y la cola, así que lo tiene bastante difícil. Y otra cosa. Para inutilizar las armas del escorpión con la tela, tiene que darle la espalda. Y eso podría costarle la vida. La única opción clara de victoria de la viuda, es que el escorpión caiga en su tela. Y entonces, atrapado en ella, la viuda podría tranquilamente inyectar su veneno, esperar a que se disuelva por dentro, y alimentarse de él tan tranquilamente. Aunque claro, si el escorpión cayera en la tela de araña, no sería un combate, sino que habría perdido antes de empezar. Así que, debemos suponer que se encuentran en tierra firme. Y es conocido que la viuda fuera de su tela es bastante torpe, cosa que daría ventaja al escorpión. Aún así, que el escorpión acierte con su aguijón a la viuda negra, es bastante difícil también. La realidad es que si estos animales se encontrasen de forma salvaje, huirían uno del otro. Y si se viesen obligados a luchar, lo más probable es que los dos acaben muertos. Al final, en cuanto al porcentaje de victorias, yo creo que el escorpión saldría ganador. La viuda negra necesitaría atravesar las pinzas, la cola y la armadura para poder inyectar su veneno. Cosa que no digo que sea imposible, pero sí bastante difícil. Y en el caso del escorpión, tendría que intentar una y otra vez, y otra y otra vez, alcanzarle con su aguijón. Aunque mientras tanto podría cortarle patas para que ésta dejase de moverse. Así que el ganador de este Epic Versus sería el escorpión amarillo. Podéis dejar en comentarios cuál es vuestro ganador. De este Epic Versus No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún Epic Versus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!